Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la pobreza, un mal que afecta a todos los países del mundo, pero en el caso peruano ha tenido un tema característico. Hasta el 2017 nosotros dábamos cátedra sobre cómo se logró reducir en más de 50% el índice de pobreza, que pasó a afectar el 55% de la población en el 2000 a 22% de la población en el 2017. ¿Qué pasó? El Perú y la pobreza es abrir la caja de Pandora. Solo en ese año, en el 2017, 375.000 personas pasaron a las filas de la pobreza. ¿Qué pasó? Es necesario revisar un poco de teoría y ver el trabajo de Amaira Sen, uno de los economistas más lúcidos del presente y pasado siglo. Amaira Sen señala que un hogar es pobre si carece de las capacidades para realizar un mínimo de actividades que generan medios y recursos que les permitan acceder a un nivel de vida y consumo que satisfaga sus necesidades básicas. Pero esto, ¿qué significa? Uno, permanecer vivo, tener acceso a la comida y a la salud. Dos, asegurar la reproducción intergeneracional bicultural. Tres, interacción social. Cuatro, tener conocimiento, libertad de expresión y pensamiento. Y cinco, participación política de la sociedad. Todo eso es lo que trabajó Amaira Sen y fue base de muchos análisis sobre la pobreza durante todos estos años. Pero veamos cuál es el rostro de la pobreza en el Perú. A partir del 2017, si se observa la encuesta nacional de hogares que realiza el INEI, el rostro de la pobreza es un pequeño infante, un niño o una niña que vive en una zona rural y suele hablar una lengua nativa como idioma materno. Su familia suele subsistir al autoempleo gracias a la agricultura o a la ganadería y en el mejor de los casos, el mayor proveedor del hogar labora en una pequeña empresa. Es por ello que las pymes son muy importantes. Lamentablemente, la pobreza se acentúa en este pequeño conforme va creciendo y no accede a los servicios de salud y educación. De suceder esto, es decir, de no ir al colegio, su futuro está casi trazado y caerá en la pobreza extrema. Utilizando el Índice de Desarrollo Humano publicado en la quincena de diciembre de este año, encontraremos que el Perú se encuentra ubicado en la séptima posición latinoamericana y 79 mundial. Cabe indicar que 189 países participan en este estudio elaborado por las Naciones Unidas basándose en el trabajo justamente de Amaira C. El resultado es preocupante. El Perú responde a altos niveles de desigualdad en nuestro país. El resultado del IDH del presente año se realiza con las cifras del 2019, es decir, prepandemia. Y en ella se obtiene un indicador de 0.77. Sin embargo, cuando se le descuenta el costo de la desigualdad, el valor cae en 19%. ¿Qué significa esto? Tomemos un ejemplo sencillo. Si en el Perú el 59% de las mujeres adultas han alcanzado un nivel educativo apenas secundario, revisemos los datos de los hombres. El 69% de los hombres lo lograron. Esta brecha es lo que condena a la pobreza a miles de mujeres, las cuales, si tienen hijos, los arrastra a ella. La medición de la pobreza, ¿cómo se realiza? Hemos hablado de la pobreza, pero no sabemos cómo salen estos indicadores. De acuerdo a la mesa de concertación por la lucha contra la pobreza, los indicadores más utilizados para analizar el tema son la medición de la pobreza monetaria, la pobreza por necesidades básicas satisfechas, y además a través del déficit calórico aparente. Es decir, que no puedas completar una dieta que te permita subsistir. ¿Recuerdan el punto número 1 de Amaira C? Ahí está presente. En los tres casos se tiene como base la encuesta nacional de hogares conocidas como ENAO, que es elaborada por el INEI. Veamos qué dice el dueño, el que maneja la plata, porque el dueño de la plata somos todos los peruanos con nuestros impuestos. ¿Qué es lo que opina el Ministerio de Economía y Finanzas? Considera ellos que la metodología válida para la medición de la pobreza son tres. La primera, la pobreza monetaria, donde incluye la línea de pobreza. Segunda, la pobreza no monetaria, donde toma en cuenta justamente el índice de desarrollo humano, el indicador de necesidades básicas satisfechas y las condiciones de vida de los hogares. Y por último, tienen un método integrado en el cual divide a la población en pobres crónicos, pobres recientes, pobres inerciales e integrados socialmente. Como vemos, hay fuertes dudas. Si no lo logramos en la bonanza, ¿lo podremos hacer en la crisis? Ahora que hemos tocado el tema del COVID-19, durante febrero del 2021 será un mes trascendental para la economía peruana, puesto que será un mes importante que se cumplen, dado que se cumplen muchas mediciones de pobreza que ya tienen un año. ¿Se sentirá así el efecto del COVID? El año pasado, disculpe, este año, 2020, el Instituto Peruana Economía, por ejemplo, dijo esta cifra. 6.4 millones de personas están en pobreza. Esto significaba que el 20.5% de los peruanos estaban en pobreza. Y solo entre el 2018 y el 2019, 327 personas habían entrado en esta línea de pobreza. Hay que esperar a febrero 2021 para ver qué pasó con estas tres cifras tan importantes. Pero, ¿cuál es la línea de pobreza que hemos hablado tanto? Es que en el caso peruano, cuanto apenas se logra obtener 344 soles, casi 100 dólares, los cuales, a las justas, cubren las necesidades básicas. Si esta era nuestra situación en la bonanza, cuando éramos considerados la promesa latinoamericana, el panorama pinta sombrío para este 2021. Pero, ¿cómo se ataca la pobreza? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que lo genera la pobreza? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Los temas son estructurales. Las acciones de lucha contra la pobreza buscan elevar la inversión en educación y salud, para elevar tanto la cobertura como la calidad de servicio. La infraestructura en servicios básicos, que tengamos por lo menos acceso a agua, luz y desagüe. Y que además podamos impulsar la modernización del Estado con una mejora en el subsidio de asistencia a las personas pobres y una reforma al sistema impositivo. De acuerdo al informe de pobreza y desigualdad de oportunidades y políticas públicas en América Latina, de Marcela Particara, de darse estas inversiones estratégicas, la causa de la pobreza se vería atacada. Ella además propone repensar, ver cómo mejorar los programas de transferencia directo a las personas más pobres, ya sea si esto se ha condicionado o no. ¿Qué pueden hacer los gobiernos? Es claro que ellos tienen un papel muy importante. Amaira Sen dio una entrevista a India Today, donde dijo que el foco se debe seguir poniendo sobre la educación primaria y la atención médica. Aquí les dejo un extracto de lo que comentó. Abramos la caja de Pandora. Después de haber escuchado a Mayra. Sí. Las causas de la pobreza son un mix de varios hechos, encontrando entre ellos un mal gasto en los recursos que se destinan por temas de corrupción. El tema de corrupción es un tema endémico, un tema complicado, un tema complejo, difícil de estirpar de la economía y sociedad peruana. Otro tema son las enfermedades que desbalancean el presupuesto familiar. Una enfermedad grave simplemente puede mandar a la pobreza a cualquier familia. El incremento de medio de la población también es una causa importante de la pobreza. La discriminación que afecta al acceso a puestos de trabajo, servicios básicos y acceso a los alimentos es también otro factor, otra causa de la pobreza. Como se observa y como les comenté, son temas estructurales. Es por ello que en el 2017 paró el éxito peruano. Las cifras comenzaron a ser otra vez rojas. ¿Se puede decir que el modelo se agotó? Para medir este efecto, vamos a analizar qué es lo que ha pasado con el índice más duro, más fuerte, que es el hambre. Acecha el hambre, sinceramente. El índice global del hambre para el 2020, conocido como IGH, fue presentado en noviembre último y nos da malas noticias. Debido al impacto en la pandemia, el Perú retrocedería hasta seis años en su lucha contra el hambre. Para medir este efecto, se realizaron tres simulaciones y el escenario más probable, según el VITAS Perú, que es la institución que realiza estas mediciones, es un impacto moderado. ¿Recuerdan el punto número uno de Mayra Sem? Es por eso que es importante medirlo. El IGH se elevaría a 16.7, es decir, el índice de hambre, lo cual coincide con lo registrado en el 2014. De ser así, Loreto, Cayali, Cusco, Huánuco, Pune y Cajamarca pasarían de un estado de hambre moderado a muy severo. ¿Qué causaría esta situación? Veamos un zoom. A nivel urbano, la economía del día a día, esa economía que se paralizó totalmente a comienzos de la cuarentena y que poco a poco está tratando de sobrevivir, se vio afectada, lo cual genera una ruptura en los circuitos del empleo e ingresos que vulneran la seguridad alimentaria de las personas. Por ello, el hambre se sentirá más en las ciudades, puesto que el índice superaría los 15 puntos, representando un retroceso no visto hasta el año 2010. En la zona rural, el impacto sería menor, pero el retroceso se llegaría hasta el 2018. ¿Qué podemos hacer? Veamos. Yo soy fanática de Harry Potter y cuando en un lugar estaba oscuro y no se veía su interior, se usaba una varita mágica y se decía luz. Para ver alrededor, así que procederé a hacer lo mismo y mirar un poco más de cerca las cifras de educación, dado que la educación es el mecanismo de salida de la pobreza. Si invertimos en ella como se debe, los resultados pueden ser positivos. Al año 2019, el promedio año de estudio un peruano de más de 25 años es de 10 años, es decir, ha estudiado un promedio hasta el cuarto año de secundaria y no acaba la secundaria. Este es un lastre muy importante. Según área de residencia, se observa un mayor promedio de año de estudio en los residentes del área urbana, que en el rural. En la ciudad se estudian 10.8 años y en la zona rural 7, lo cual genera una brecha de casi 3 años de estudio entre pobladores de ambas áreas. Algo aún más preocupante si vemos que las cifras casi no se han movido en los 5 últimos años. Si hacemos otro zoom más cercano al logro educativo, según lengua materna aprendida en la niñez, se observa que las brechas entre las personas que tienen como lengua materna el castellano o las lenguas maternas nativas, ya sea quechua, aymara o lenguas mazónicas, es grave. Así el promedio pasa de 10.7 años a 7.8 años de estudio, es decir, 2.9 años menos que aquellos que hablan una lengua nativa. Estas cifras también parecen ser congeladas. Si la educación es la gran herramienta para salir a la pobreza, estas cifras realmente preocupan. Sigamos mirando cifras. Según condición socioeconómica, se observa que las brechas importantes entre el primer y quinto quintil de condición socioeconómica también son amplias. La asistencia a la educación secundaria a la población más pobre que está ubicada en el quintil 1 es 76%, mientras que es de 14 puntos porcentuales menos en el quintil más rico. ¿Quiénes alcanzan el 91%? Es decir, la persona pobre tiene 76% y la persona rica 91%. La lucha contra el alfabetismo también está estancado. Al año 2016 se estima que el 5.6 de la población de 15 años o más no sabe leer ni escribir. Si vemos las cifras, y no me estoy refiriendo a analfabetos funcionales, sino analfabetos de personas que no saben leer ni escribir. Si vemos las cifras por área de residencia, el alfabetismo es más elevado en la zona rural, donde afecta al 14.5% de la población. Y es mucho más alto que las personas de la ciudad, donde la cifra alcanza 3%. Es claro que para luchar contra la pobreza necesitamos concentrar más los recursos en educación. Si no toda inversión que podamos hacer con nuestros ahora aún más escasos recursos, será en vano. Esa podría convertirse en la causa de la pobreza. Gracias.